Cali Pachanguero nace cuando mi papá está en Nueva York y llega un muchacho, está en la calle y pues él lo hace pasar porque se está congelando del frío. Resulta que casualmente el muchacho es caleño y le cuenta su historia. Se fue con ganas de vivir el sueño americano, se ve truncado y le dice yo solo quiero volver a Cali, volver a mi tierra, ver mis montañas y por eso mi padre describe geográficamente nuestra ciudad, describe ese sentimiento real y verdadero, por eso que todo el mundo te cante Cali.